Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en Burlington. Como quien dice, ya está a la vuelta de la esquina el Día de los Padres. Aquí nos ponen en la mesa de enfrente todas las especiales o toda la mercancía para ellos. Aquí tenemos una cadenita y sus aretitos de la marca de religios Polo. Esta nos sale en $10. Carteritas, Foss Creek, es la marca de esta. Precio original de ella era de $15. Ah, viene con un carjeterito incluido. Pues ya le di vueltas por todas partes y es el único precio que encuentro. Perry Alice, que nos sale en $13. Ya ven que ese precio está diferente. Esta desdobla, se dobla en mitad. Y ven todo ese espacio que tiene ahí dentro. Bastante. Y pues aquí tenemos estas Hard Edge, que también dobla por mitad. Y esta sale en $9 solamente. Tommy Hilfiger. Y ya sabemos que son de $17. Es el precio. Y es así. ¿Ven qué bonita con sus líneas aquí al centro? Marca Columbia, que sale en $13. Igual solamente dobla de ahí. No es trifold, pues. No dobla en tres. Para cuando viajan, que se lleven todas sus cositas. Estas vienen en cuatro piezas. Parece que viene como el travel bag, jabón, aftershave para después que se rasuran y body wash para lavar el cuerpo. Esta es de $13. De la marca Isol. También tienen marca Lee. Que sale este preciecito que se voltea. $10 por esta. Levi's. Esta es toda de material como tela. Solamente $10. A ver, esta cafecita está muy bonita, que también es Lee. Y sale en $10. Estas ya se las enseñé el otro día. Son pantuflitas de True Legend en $10 solamente. Quería ver qué eran estas. Ok. Es otro pouch nada más. Es de la marca Avalanche. Y sale en $6. Pero es nada más así. Concierra en la parte de arriba. Los relojitos para papá. Jones of New York, que sale en $17. Es así, todo dorado. Vean este verde de US Polo. Sale en $20. Todo, todo verde. Y esto, pensé que era plástico, pero no lo es. A ver, Jones of New York, que es así. Muy bonito también. Sale en $17. Todo el set completo de Rockwear, que viene la cadena y el reloj, pesadísimo. Sale en $25. Y aquí tienen otro de Jones of New York. A este como que yo le miro tinte azulito en la manecilla. Vean. Sí, ¿verdad? Sale en $17. $17. $5. Para el papá. Para que se refresque ese aliento. Jones of New York. Este viene con dos relojes. Nada más que no se alcanzan a mirar muy bien. Ahí. Y sale en $30. Por eso es que lo metieron ahí. Otro, con dos relojitos. En $30 también. A ver, porque tienen este encerrado y este no, ¿verdad? Sí son del mismo precio. Sets de perfume, mis amigas. Ya saben, todo el tiempo aquí se encuentran para papás. Y súper, súper baratos. En el vasito. Viene con todo incluido y listo para la cerveza de papá. En $6. Una tacita. Y sale en cuatro. Que dice, any man can be a father. Cualquier papá puede ser un papá. But it takes someone special to be a dad. Pero alguien especial puede ser un padre. Así es cierto, mis amigas. Muy, pero muy cierto. En el kit completo de Barbasol. Que trae todo eso incluido. Para cortarle su cabello a papá. Este es de $18. ¿Quién les corta el cabello a sus hijos y a su esposo? Yo sí. Para que lave el carro su papá. $18 dólares. Mis amigas, esto casi es como cuando un esposo le regala a alguien una escoba, una esposa. No sé, una escoba o un trapeador. Como que yo no me animo a regalar eso. $17 dólares por esto. Ey, ¿qué están haciendo estos aquí? Se colaron. Estos salen en $25 dólares. De la marca Bebé. En otros $25 dólares. Pero vean estos como traen a pulseritas. Como ya andamos aquí en los perfumitos, vamos a ver qué tienen, ¿ok? Este es de Juicy Couture. Que viene siendo Pretty in Purple. $17 dólares. Y tiene 75 mililitros. Este otro también no lo había mirado aquí. Es de Catwalk. Y es de $10 dólares. No trae su cajita. O no sé si vendrán solamente así. Guess Red. Salen $20 dólares. Y trae 75 mililitros también. Periel es Purple. Este es de $10 dólares. Y son 30 mililitros. Hollister, California Wave. Que nos salen en $20 dólares. Y estos traen 100 mililitros. Para hombres en $17 dólares. Guess Seductive. Y es de 50 mililitros. Chez by Rihanna. Este sale en $17 dólares. Y trae 30 mililitros. Seca uno. 100 mililitros por el bajo precio de $30 dólares. Y este es de Polo Club. Son cuatro. Y salen en ocho. Nautica Voyage Heritage. Sale en $17 dólares. Por 100 mililitros mis amigas. Super barato. Que es este. Hostin 1-12. Sale en 125 mililitros. Más bien es de 125 mililitros. Y sale mis amigas en $10 dólares. Otro super baratísimo. Aquí tienen estos. Que son los más. Que se venden más. Más aquí. Nautica Blue. En $17 dólares. Y son de 100 mililitros. Bueno pues todo se vende bien bien aquí. En estas tiendas mis amigas. Todo vuela. Cariales $3.60. $15 dólares. Por 50 mililitros. Seca All. 200 mililitros. Es un perfume non-on. Y sale en $30 dólares. Ok mis amigas. Ando en busca de algunos zapatitos. Y ya que andamos aquí. Vamos a aprovechar. A ver que es lo que tienen. El día de hoy en Burlington. Aunque miro la cosa. Un poquito triste. Como que se ha vendido mucho. En estos días. De la marca Fila. $25 dólares. Estos son en $9.50. $25 dólares. Marca Fila también. En $8.50. Náutica todo blanco. En tamaño 10. Van eran de $25. Y los tienen por $19.39. Es lo malo de los zapatos blancos que aquí. Los pisos no están muy limpios que digamos. A ver unos botines. Que bonitos. Estos son de la marca Sugar. En tamaño 7. Y el precio de ellos es $18 dólares. En eso. Con su cierrecito ahí al lado. Otros en negro de la marca GBG. Salen en $25 dólares. Y estos son en tamaño 7. Y unos wedges. De la marca Sugar. En $7.50. Por $10 dólares. No $10 dólares. Mira. Son $20 dólares. Ya se los ando dando a mitad de precio. De la marca mía. Ven qué bonito. $15 dólares por estos. En tamaño 7. Aldo. Y en este verde hermoso. Tamaño 6. Y rebajados también. De $23 a solamente $12. Mark Fisher. En $25 dólares. Son así. Y estos de Glowfish. En $12 dólares. Ven otros taconcitos aquí en la parte de arriba. Que son de la marca BCBG. Igual rebajados. De $28 a solamente $14 dólares. Son en $7.50. Pero esos sí. Son tacones. Esos también rebajados. De $20 a solamente $15 dólares. Y son $7.50 US Polo. Qué bonitos. Y qué baratísimos. A ver esto me llamó la atención. Que tiene bastante dorado en la parte de abajo. Son Thalias Odi. En $19 dólares. Y son tamaño 6. Tamaño pequeñito. De la marca GBG. De $20 a solamente $15 dólares. Pumas en este color hermoso. Fusion. Van eran de $40. Los tienen por solamente $30. Hubo rebaja de zapatos. Y son en tamaño 7. Yes. En este tamaño 7. Vean eso. Un poco diferentes. Salen en $37 dólares. Estos de la marca Yes que me encontré aquí. Lo único malo es que los trajeron nada más en $5.50. Espero y después los encuentre en números más grandes. Pero se me hacen hermosos. Tienen la plataforma. Tienen Yes en letras negras aquí atrás. Son de $37 dólares. Con doradito mis amigas. Vean qué bonitos. Me encantaron esos. Hasta para mí. Si es que los trajeran en tamaños diferentes. De la marca Seca. $5.50. Salen en $35 dólares. Chanclitas. Ya saben. Estas súper baratas las plásticas. $9 dólares solamente. Qué hermoso todo. Vine a echarle un vistazo rapidito a las bolsas. A ver qué encontramos. Champion. $17 dólares por esta. Vean esta de la marca Puma. En este bello color. $20 dólares. Nike Air. $25 dólares en color negro. Estas también Puma. Están hermosas. Están hermosas. $20 dólares. De la marca Adrián Vitidini. En este verde hermoso. Viene incluido con esto. Y es de $28 dólares. Me encanta que todo viene incluido con sus monederos. A ver esta no la había mirado aquí antes. O es lo mismo que esa. Monedero incluido. $15 dólares por ella. Esta vegana. En $20 dólares. En $20 dólares solamente. Esa en color ficha. Ya la miramos el otro día. Es de la marca Juicy. $30 dólares. Esta también. Creo que la miramos en otras tiendas. Que sale en $37 dólares. Rosetti. $15 dólares. Esta marca les digo que me encanta por esto. Uno, dos, tres compartimentos. Rosadita. De la marca Yes. En $40 dólares. Y acá se cayó alguien. Se aventó contra el piso. Que es esta. De $10 dólares. Y su mochila. Con florecitas. Que salen $20. Nine West. Jones of New York. Vean esta que bonita. $23 dólares. Esta de la marca Malibu Sky. Sale en $22 dólares. Vean que hermosa. Con su correa. Para hacerse crossbody. Esa sí. Aquí escondida. Entre tantas cadenas. Esta de la marca Juicy Couture. Sale en $20 dólares. Solamente un compartimento. En la parte de arriba. Vean también lo que encontré. Una DKNY que me encantó. Cierra en la parte trasera. Y sale en $25 dólares. Vean cuánto espacio para las tarjetas trae esto. Me encantó. De la marca French Connection. Que es así. Una bolsita. Y es de $17 dólares. Como es de la parte de adentro. Nada más así. Qué diferente, ¿verdad? Esta es de la marca Nicole Miller. Rebajada de $25 a solamente $18 dólares. Y a ver esta bebé. Se me hizo muy bonita. En $18 dólares. Con su cadenita hermosa. Y veo algo de la marca Jordan. Es una mochilita pequeña. Sale en $17 dólares. Para terminar este video vamos a revisar la sección de papá. A ver qué encontramos, ¿ok? O de hombre, mis amigas. Vean, $8 dólares por esta de papá. Esta es en tamaño mediano. Aquí tienen otra. Que dice Brooklyn en $10 dólares. Sin manguitas. Ben Sherman. El precio original de ella era de $79. La tienen aquí por solamente $20 dólares. Chaps en $13 dólares. Estela fresca. Otra de Ben Sherman, pero esta ya está rebajada de $20. Solamente $15. $10 dólares por esta. Y la marca es Industry. Kenneth Cole. Ni siquiera tiene precio la Kenneth Cole. En $13 dólares. Con sus palmitas en toda la camisa. Tiene botones en la parte de enfrente. Esto es de $6 dólares. Y la marca es Silverstone. U.S. Polo. $15 dólares por esta. Con su cuello. Adidas en $10. Toda negra. Seca. Con sus letras en toda la camisa por $20 dólares. Y esta parece que la miré en varios tamaños. Vean. Para todos los papás motociclistas. Aquí tienen esta de $8. La marca es esa. Nike. De $13 dólares. Que es así. Tiene bolsitas aquí a la orilla. Y cierre. Hasta ahí. GK&Y. De $13 dólares. Esta es de Polo Aces. En solamente $15 dólares. Michael Kors. De $30. Manga larga. Tiene su MK en esta sección. Y las manguitas. Así. Qué bonita, ¿verdad? Esta es de $30 dólares. Y más de la marca seca. Les había dicho que ya nos íbamos. Pero como estamos tan cerquitas del Día de los Padres. Vamos a mirar a ver qué tienen en zapatitos aquí en Burlington. ¿Ok? Nada más para las que viven por aquí. Si quieren correr a Burlington a comprarle unos zapatitos a su papá. Corran. Que ya estamos tan cerquitos del día, mis amigas. $25 dólares. De la marca Nautica. En tamaño 10. Me parece que también hubo rebaja aquí. De $13. Solamente $10.39. De la marca Eco Unlimited. Yes. Blanco con negro. En tamaño 9.5. Salen en $35 dólares. Aquí tenemos estos de la marca seca. Tamaño 10. Trae doble cinta. $38 dólares. Adidas en este anaranjado. Salen en $35 dólares. Y también tamaño 10. A ver aquí veo algo en negro. Que son Kelvins. Con su seca ahí en la parte trasera. $38 dólares por estos. De la marca Reebok. En $35 dólares. Están estos en tamaño 10. Vean estos. ¿Qué son? Son Madden. En tamaño 10. Y estos salen en $35. Esto es también de la marca Madden. En tamaño 10. $35 dólares. Unos zapatones mis amigas. De $30. Solamente $18. Y la marca es Black Sport. Parece. No se le alcanzaba a mirar el nombre bien. Tommy Hilfiger. Con estos colores tan diferentes. En tamaño 8. Salen en $40 dólares. Náutica. De $22 dólares. En tamaño 7. Qué bonitos. Otros Náutica. En tamaño 10. Y estos salen en $20 dólares. Vean esos zapatazos. Qué hermosos. Chanclitas de la marca Seca. En $23 dólares. Vean estos de la marca Vans. Rebajados ya de $30 a $15 dólares. Son en tamaño 5. Pero tienen calaveritas. Boquitas de vampiro. Un poquito de todo. Nike. Que vienen saliendo en $40 dólares. Y son en $8,5. Y aquí tenemos otros de la marca Tommy. En $9. Trae un sticker pegado ahí. $28 dólares. Súper baratos. Baratísimos. ¡Súper baratos! ¡Súper baratos! ¡Súper baratos! ¡Súper baratos! David Fernández. 25 dólares por estos de la marca Fila en 9,5 y otros secas en azulito estos son en 10,5 y salen en 38 dólares, bueno mis amigas nos vamos aquí las dejo en los zapatitos de hombre, nos miramos mañana que el eterno me las bendiga siempre cuídense mucho hasta mañana, adiós chau 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 ¡Gracias!